Yo no sé por qué tú Tú ya es cuando te hablo de amor Ya no seas tan ingrata Dame una oportunidad Si supieras que por dentro Me estoy muriendo por ti Mi deseo es que algún día Tú me quieras escuchar Qué bonito Que está el día Qué radiante está Quiereme Para que siempre sea feliz Hasta la muerte Qué bonito Ojitos tienes Dime Que me quieres Aunque todo sea mentira Pero háblame No sé 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 Háblame, dime, ¿qué me quieres? Aunque todo sea mentira, pero háblame, dime, ¿qué me quieres? Háblame, dime, ¿qué me quieres? Ya no seas tan ingrata, dame una oportunidad Si supieras que por dentro estoy muriendo por ti Mi deseo es que algún día tú me quieras escuchar Qué bonito que está el día, qué radiante está Quiereme para que siempre sea feliz hasta la muerte Qué bonitos ojitos tienes Dime, dime, ¿qué me quieres? Aunque todo sea mentira, pero háblame Dime, dime, ¿qué me quieres? Dime, dime, ¿qué me quieres? Dime, ¿qué me quieres? Gracias por ver el video